Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Amigos el día de hoy voy a reclamar todos los premios del evento de huevos de pascua Asimismo también les estaré regalando los códigos de huevos de pascua a aquellas personas que les falten Este muchacho me llena de orgullo Solo deben de escribirme al facebook o al instagram para poder enviarles el código Ya que si yo dejara los códigos en los comentarios otra persona lo podría ocupar Oye tranquilo viejo Es por ello que si necesitan algún código del huevo de pascua solo deberán pedirmelo por inbox Y mencionarme de que región son ya que hoy es el último día de este evento para poder canjear los huevos de pascua Y bueno pues amigos como pueden ver yo ya completé todos los huevos aquí en la región de Estados Unidos Así que ahora si vamos a reclamar esta caja de muerte porque de hecho ya había reclamado la camiseta antes de grabar esto Y bueno pues ya por último reclamamos esta mochila conejo amigo Así que ahora vamos a entrar a mi otra cuenta de Free Fire pero de la región Sudamérica En la cual como pueden ver aquí también ya hemos completado todos los huevos Y de hecho aún tengo muchos huevos para poder regalar a las personas que aún les falta Así que no duden en decírmelo Y bueno aquí tenemos para reclamar esta camiseta, esta caja de muerte y esta mochila conejo amigo Que por cierto está genial que la hayan regalado en este evento Así que ahora vamos a ver los premios que hemos recibido Y bueno amigos como pueden ver ya tenemos la camiseta y pues nos la vamos a equipar Ahora vamos a ver la caja de muerte y como pueden ver esta sería la caja de muerte de este evento Aunque no se ve que sea un gran diseño de esta caja de muerte pero pues es gratis A eso se le llama estrategia Y bueno ya para finalizar esta sería la mochila conejo amigo que estarán recibiendo en este evento Y bueno pues así se vería el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 de la mochila Que recibirás cuando hayas completado todos los huevos de pascua Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like Gracias por ver el video